Ya ni el pasto se da con ese tremendo sol, y ustedes pudieron ver hace 20 días aquí, no había nada, había tierra. Entonces el pasto ya no está subsistiendo, entonces con el calor tenemos que dejar, ellos le llaman agostaderos, o sea, todo, todo, sembrar pasto debajo del bosque y convivir con las plantas y convivir y sembrar en los cercos, en vez de palos y estar cortando palos para hacer el nuevo cerco cada tres años que se nos pudrió hacerlo de manera viva, para que también eso ya nunca se vuelva a cortar, esos árboles vuelvan a quedar, porque si ustedes ven ahí no hay ni un árbol vivo en todo ese cerco, y podríamos hacerlo de un brotón, de algo que no le vamos a hacer daño a un palo y cercar otra vez, y nunca más vamos a tener que volver a cercar, o sea, volver a regresar a esos programas, a esas cuestiones que son ciertas y que son viables. Ya hay dos, tres cajeras que ya saben, usted no lleva bolsa, no, yo aquí traigo la mía, una bolsa de tela resistente que dura, entonces solo es un pequeño mensaje, ojalá se quede en alguien de ustedes y lo empiecen a poner en práctica, porque así como dijo Raúl, nosotros recibimos de nuestros padres y de nuestros abuelos un tipo de clima, una cantidad de agua en los ríos, una vegetación que ya no es la misma que nosotros estamos viendo, nosotros ya le podemos decir a nuestros hijos, por lo menos los que ya tienen mi edad, de entre los 40, 35, por ahí, ya les podemos decir, antes en mayo llovía todos los días en las tardes, o sea, yo me acuerdo, mayo llovía, en julio llovía, en mayo mirábamos, son popos de mayo, hoy mi hijo me dijo, tomale foto, oye, mira, son poco de junio, y era uno, o sea, todo eso ha cambiado, todo eso ha cambiado, ya nuestros abuelos decían que antes en Estipula había que andar con sombrero, con saco, porque las tardes eran todas, era otro ambiente, ¿ya? Entonces, ¿qué les vamos a decir nosotros a nuestros nietos? ¿Qué les van a decir ellos a sus hijos? En Estipula había tantos ríos, en todo, torriáguera ya no hay, ¿no? Es triste, entonces tomemos un poquito de conciencia que aún estamos a tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!